Quieren y que yo quiero, el tema de los cuatro carriles de Arraba va a ser un tema de noticias. Se va a convertir en un tema de bendiciones, porque cuando Danilo Medina Sánchez anuncia una obra, es porque esa obra va viento en popa. Y si Danilo dice que los cuatro carriles va, y que va a dar el primer Picasso, el único que da el primer Picasso para avanzar una obra es Danilo. Hola señores, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este espacio esperado por todos ustedes. Mi noche es un show, ya comienza, estamos aquí, venimos de pasar un fin de semana súper bueno, gracias a Dios por eso. También gracias a Dios que nos permite, nos da la oportunidad de venir aquí como siempre, hacer lo que nos gusta, que es trabajar en manera de información y de formación a ustedes y a todos aquellos amigos que nos siguen por la www.jmtv12.com.do Bienvenidos sean todos y todas una vez más a mi noche es un show. Ciertamente, el amigo Oscar Peralta se le nota la alegría, se le nota que está lleno de felicidad, porque la información que recién acabamos de escuchar en los medios de comunicación nacionales es que el presidente Danilo Medina anuncia la construcción de la carretera de cuatro carriles de Navarrete-Puerto Plata. Es así, es un anuncio que ya se hizo, una jornada de trabajo que tenemos en el día de la calle. Sí, y ahí está el presidente Medina cumpliendo con lo que el país necesita y con las promesas que se hicieron. Se desfajó en el termino, se ha ido a la calle, gracias a Dios, llegó a la calle. Una de las cosas que yo estaba tratando con mis amigos, con mis compañeros hace unos días, era lo siguiente, que les voy a recordar nuevamente. ¿Por qué tantas cosas que se canalizan, tantas cosas que se viabilizan a nivel de Puerto Plata, los funcionarios de la Fuerza Vida de Puerto Plata, siempre trabajan con energía, con concentración para adquirir y llevar a cabo las obras que exigen? Yo quiero saber qué tiempo, qué latitud se sube al presidente constitucional de la República Dominicana, de la Mila Medina Sánchez, para que inicie el hospital. Porque la Mila está trabajando y está haciendo grandes ajustes en algunas exigencias que están pidiendo las personas. Ahora, Oscar Teralta pregunta una vez más, ¿qué tiempo, qué observación, qué señal le dará a la Mila a Puerto Plata, particularmente a la provincia, al municipio de su ciudad, respecto a las exigencias del hospital? Porque necesitamos también una pronunciación directa del presidente constitucional para que esta obra pueda desarrollarse y llevar. Nosotros no hemos escuchado ni hemos visto que se ha dicho que ya iniciará el hospital. Siempre comentamos esto y decimos que sí, que todo el mundo sabe que el hospital está en el presupuesto. ¿Quién no sabe que el hospital está en el presupuesto? Desde siempre el hospital ha estado en todos los presupuestos. En todos los presupuestos. Pero lo que ya sabemos que se va a hacer, lo que ya sabemos que ya está en curso, es esta obra de los cuatro carriles que muchas fuerzas y muchos sectores se han unificado. Hay que connotar y reconocer que ha hecho grandes esfuerzos el diputado José Ignacio Paliza para que esta obra se haga realidad. Ha hecho protesta, marchas pacíficas, se ha unificado, se ha adherido a esta causa porque se le puso un apodo, la calle de la muerte, la calle de la muerte, donde hay cruces por doquier, izquierda y derecha, de tantos accidentes y de tantos cadáveres que hay ahí. Pero aquí en el municipio de Sosúa, señor presidente constitucional de la República Dominicana, también mueren muchas personas. Algunos por las vacas, algunos por la falta de iluminación, algunos por accidentes de tránsito. También necesitamos que la obra del hospital sea una realidad. Ya no queremos seguir soñando. Queremos que en el municipio de Sosúa se levante, que pueda erigirse esa obra que se ha mencionado desde siempre y que nosotros ansiamos. Queremos también un hospital para Sosúa, presidente de la República Dominicana. Ciertamente te quedas con la razón cuando te pronuncias así. Y es cierto, la necesidad que tiene la Costa Norte de que se le haga una carretera de cuatro carriles. Nosotros los que utilizamos esa carretera con mucha regularidad podemos ver que por doquier aparecen cruces de gente que han fallecido en esa carretera. Los turistas siempre preguntan, ¿y esas cruces que están ahí? Sí, porque es difícil conducir en una carretera aparte de que está oscura totalmente, no es una carretera que está a la altura del nivel de lo que nosotros queremos ofrecer como polo turístico. Necesitamos que eso sea una realidad. Y si el presidente lo anuncia, es que ya está al doblar de la esquina, que eso sea el primer caso. Dicen que una vez se termine la circunvalación este que se está haciendo en Santiago, esos mismos equipos son los que van a venir a trabajar en la carretera de Navarrete, Puerto Plata. Qué bueno, qué bueno esto. Yo pasé, yo pasé por ahí, por donde se está construyendo ese paso a la universidad, haciendo así, anoche como a las 12 de la noche, mi hermano, pasé yo por ahí, y ahí se está trabajando 24 horas. Yo vi alrededor de 30 camiones en fila, cargados de asfalto. ¡Wow! Para descargar. Y dicen, una fila como de 30 camiones inmenso, cargados de asfalto, anoche a las 12 de la noche. O sea que ahí se está trabajando a todo vapor. Entonces esos equipos que están en Santiago, los van a pasar a Puerto Plata para el asunto de los cuatro carriles, pero yo imagino que después los pasan a los dos para el asunto del hospital. No, de ahí lo van a llevar a la carretera Yásica. ¿De la carretera Yásica entonces vienen a Zezuma? De Yásica se van a la casa de Diablo, para el hospital y no van a venir. No te voy a vender falsas promesas. Aquí está con vosotros en el estudio el vocero del ayuntamiento, nuestro amigo en particular, Raramel Duarte. ¿Vocero del ayuntamiento? Entonces podemos cuestionarlo. ¿Qué está pasando en ese ayuno? ¿Vocero de las masas indefensas de Zezuma? No, no, es decir el alcalde, el alcalde municipal. Porque hay que reconocer muchas cosas, también es un ser de las masas indefensas de Zezuma. Sí, pero específicamente sale por aquellos desposeduros. Específicamente de la gente de Bellavista. Claro. Duarte es una especie de lo que es Sello Vargas en Villa. Sí, pero Duarte en Bellavista. Sí, pero Duarte en Bellavista no tiene partido político. Duarte en Bellavista es de su sector y responde a los intereses de ese sector. Es decir, yo de esa forma he tratado de copiar a Duarte, me dice usted de los castillos, pero es imposible. Mira, después de esta pausita, Julio, después de esta pausita, vamos a ver, y voy a hacer la pregunta ahora para que Duarte vaya buscando la justificación, vamos a ver con qué va a venir cuando le preguntemos esta vaina oscura de los castillos. De los castillos, que se han matado gente, porque el vuelve a meter un marco a decir, viene como vocero del ayuntamiento. No, hasta como civil puede dar una respuesta. ¿Tú crees que te ha dispuesto a responder? Porque el que tanta gente mueve es someter al escrutínio. No, no, es que la capacidad de él es muy amplia. Dale, de mí no te le queda corto. El padre de mi letra de ayer, del presidente. No te asustes, que vine de los pedajes para acá. Ya volvemos. Desde el 21 al 23 de febrero, en el Supervivir a la Unión, estamos de feria, para que puedas adquirir todos los equipos agrícolas y de jardinería, de la marca Husbarna y Gardena, marca reconocida por la calidad y durabilidad. Así dicen los expertos. Aprovecha los precios de feria del Supervivir a la Unión. Además, contamos con más de 300 tareas de la mayor cantidad y variedad de plantas exóticas, ornamentales y frutales. Con todos los accesorios para tu jardín, patio y área verde. En el Vivero a la Unión, tenemos todo lo que puedas imaginar, desde un carro para tus plantas, hasta un tractor para tu patio. Recuerda, desde el 21 al 23 de febrero, la gran feria del Vivero a la Unión. Estamos ubicados en la Unión Sosua, teléfonos 809-571-3630. Con gente de trabajo y aspiración, sacamos adelante nuestra producción. Con gran entusiasmo y dedicación, apoyamos el progreso, la fuerza y corazón. Creemos en Sosua, es nuestra vocación, más de 50 años de servicio y tradición. Desde que empieza el día, hasta caer el sol, unimos nuestro esfuerzo a los que trabajan actualmente y confían en nosotros, dando facilidades a todos, a través de nuestro servicio. Supermercados Sosua, un supermercado de familia. Si ya probaste todo, absolutamente todo contra los insectos, es tiempo que conozcas Benibio, insecticida biodegradable que no hace daño a la salud de los humanos, plantas y animales. ¡Gracias! ¡Gracias!